Esto es Juntos Vamos por Más Es una gran oportunidad para nosotros los jóvenes porque muy pocos tenemos la oportunidad de seguir estudiando y esta enfermería nos abrirá un gran campo a nivel estudiantil para nosotros y unas oportunidades para seguir aprendiendo y en el ámbito laboral también Que intenten que abra la plataforma y que apliquen a lo que es la beca, ¿verdad? Dios quiera y pues sí sean becados